En el corrimiento de Piedras Blancas, jurisdicción de San Puez se celebra por estos días las fiestas patronales en honor a la Santa Cruz. En este sentido, sus habitantes y foráneos gozaban antes de esos eventos en lo que uno de los asistentes fue Fran Manuel Blanco Villegas, de 21 años. Según testigos, había una fiesta de picó en un establecimiento. Presuntamente, Blanco llegó con varios hombres. Uno de estos sacó un revólver y disparó en cinco ocasiones. El yo-yo, como lo apodaban, fue llevado al hospital de San Puez, donde los médicos trataron de salvarle la vida, pero fue imposible, ya que las heridas que sufrió le comprometieron órganos internos vitales. La policía se trabó al centro de salud al llegar, se encontró al cuerpo médico reanimando a Blanco. Según el reporte de policía, el yo-yo recibió tres impactos con arma de fuego, dos en el brazo derecho y uno en el abdomen.